Estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy martes 26 de octubre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación sucursal web. Paga todo, siempre de forma segura y sin necesidad de salir de su casa. También puede comprar el SOAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque paga todo es para todo. Y aquí el resultado, gana el número 5, 6, 2, 3, resultado 56, 23, 5, 6, 23, número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Paga Todo para Todos.